...y le anticipamos que hoy se pone en marcha un ciclo de tenencia responsable, un pequeño espacio que vamos a incorporar a nuestra propuesta que tendrá lugar todos los lunes y que hace referencia a la tenencia responsable de mascotas. Por ese motivo hoy invitamos al médico veterinario Carlos Mota, bienvenido, gracias. Y también a Nerina Baragiola, también médica veterinaria, pero en tu caso estás trabajando en la Universidad Barrial, en el programa Universidad Barrial. Exactamente. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos un grupo de docentes y alumnos de la carrera de medicina veterinaria que trabajan en pro de la tenencia responsable de mascota. Sumados los esfuerzos de los médicos veterinarios de la región y que participan dentro del proyecto de Universidad Barrial. Nerina es docente y, bueno, estamos trabajando para poder lograr que nuestra población sea más consciente con respecto a la adopción y a la tenencia de una mascota. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser dueño responsable? Brevemente. Brevemente es muy simple, hay que tener, darle lo que es techo, comida, salud, educación y mucho amor. Pero lo principal es que no solamente es un compromiso en otorgar estas necesidades básicas, sino que también somos responsables de la conducta que tiene ese animal en la calle y nosotros con nuestros vecinos. Por lo tanto, no significa solamente porque yo le dé un techo, ya soy una persona responsable con mi mascota, sino que también si ese animal está paseando en la calle, pelea con otro animal, es mi responsabilidad el que no lo haga y pasearlo en formas correctas. Nerina, ¿cómo se hace para generar conciencia en la gente, en el ciudadano, en los niños, en los jóvenes, de que esta tenencia sea responsable? Bien, precisamente esa es la motivación por la cual nosotros empezamos dentro de este taller de tenencia responsable dentro de la Universidad Barrial. La idea nuestra es educar, concientizar a los niños, que son los más permeables a todos, son los que más rápidamente aprenden y que ellos sean elementos de multiplicación en sus familias y en sus hogares. Nos pareció que es la manera más adecuada de abordar un tema que es sumamente problemático en este momento y que afecta la salud pública. La salud pública es fundamental para la sanidad de todos nosotros. Y este es un tema que nos pareció la manera mejor de abordarlo desde los niños. Entonces, desde la Universidad Barrial lo que hacemos es, tenemos un taller, taller de tenencia responsable de animales, la cual dictamos en colegios. Estos colegios, este año el objetivo es cubrir todos los colegios de Río Cuarto, el segundo ciclo del nivel primario. Entonces, serían chicos de cuarto, quinto y sexto grado que reciben una charla con los tips básicos de lo que significa la tenencia responsable y ellos lo multiplicarían en sus hogares con información que nosotros les brindamos. ¿Cuáles son las escuelas que están recibiendo este beneficio? Es un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. Entonces, ahora estamos en la parte de coordinación con ellos. Y bueno, serían todos los colegios públicos y privados de Río Cuarto. Hasta el momento, se ha venido dentro de la Universidad Barrial. Esto comenzó el año pasado a mediados de año. Cubrimos un montón de zonas, pero ahora la idea es abarcarlos bien en profundidad yendo a cada colegio. Carlos, si uno pudiese hacer una proyección a futuro y pensar o imaginar o visualizar cómo se perfila en lo sucesivo esta concientización del ciudadano. ¿Cómo podríamos visualizar la presencia del animal en la sociedad, en la comunidad? Bien, uno siempre apunta que logremos personas o tenedores responsables que, valga la redundancia, adquieran la posición del compromiso de no dejar vagar a sus animales, que la población canina, por lo menos que es callejera, vaya disminuyendo hasta llegar a un momento en donde no haya más perros abandonados, donde seamos conscientes de cuáles son las enfermedades que nos pueden transmitir. Y algo que nosotros trabajamos desde el voluntariado es la recolección de la materia fecal, porque realmente es algo que cuesta mucho en nosotros. Somos conductas poco higiénicas, el hecho de salir con otro perro. Y bueno, lo que pasa es que muchas veces encargamos de que otro se haga responsable de lo que yo hago o mi perro. En verdad somos nosotros responsables. Entonces, como vemos en la imagen, ese pez orinando o la materia fecal que encontramos, es nuestra responsabilidad. Si yo saco pasear mi mascota, no puedo entregar un problema más a la municipalidad o a cualquier persona que esté encargada de la higiene. A su vez, el hecho de que muchas veces, ¿qué pasa? Uno dice, no, pero lo que pasa es que hay perros callejeros. Bueno, es una problemática que va a ir solucionándose a partir de la educación, de la castración de los animales y del cuidado que nosotros les brindemos. Pero nosotros, que tenemos ya nuestra mascota, tenemos que ser responsables de ella y adquirir esa conducta. de compromiso a la sociedad. ¿Queremos respuestas claras y concretas? Bueno, seamos responsables. Ese es el mensaje, ¿no es cierto? ¿Hay algún decreto, alguna legislación al respecto? Sí. ¿Para que la gente contribuya a esto también? Sí, dentro de lo que es la legislación municipal, hay decretos que determinan que cualquier paseador de animal es responsable de la actividad y de la recolección de la materia fecal. Lo que pasa es que muchas veces uno asume una posición de que si no hay control o si no hay sanción, yo no lo hago. Bueno, nosotros apuntamos a darle conciencia a las personas, a darle un poco de vergüenza con los alumnos. Por eso hablamos muchas veces de los espacios públicos, repartimos bolsitas, repartimos folletos y le enseñamos a la persona que recolecte, que se haga cargo de la falta de higiene, o no la falta de higiene, sino la materia fecal que haga su animal. Pero creo que no tenemos que llegar a la posición donde tenemos que sancionar para poder hacer tener una conducta higiénica. Creo que hay que tomar conciencia a partir de nosotros y aparte pensar que nuestros vecinos tienen el mismo derecho, el que no le gustan los animales, a caminar por una paza limpia que la persona que tiene animales le gusta. A su vez, las enfermedades que nos pueden transmitir son varias, vamos a tratarlas en los distintos micros que vamos a hacer con respecto a lo que son las enfermedades zoonóticas, cómo tengo que adoptar una mascota, cómo tengo que tener la casa preparada para que llegue esa nueva mascota, qué mascota tener. Yo creo que hay muchos aspectos que podemos estar tratando. Todos esos temas vamos a estar abordando en los micros sucesivos con profesionales o especialistas avesados en la materia. Es así. Bueno, por último Nerina, hay controversias en cuanto a la castración. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es nociva? ¿Es preventiva? ¿De qué manera la ven ustedes? Sí, nosotros siempre recomendamos la castración. De hecho, desde el punto de vista de la salud del animal, si es hembra y nosotros castramos antes del primer celo, prevenimos el cáncer de mama en un 99,8%. Es un nivel altísimo de prevención del cáncer de mama porque esas mamas no tienen la influencia hormonal. De ahí, si esa hembra tuvo el primer celo, se va bajando ese porcentaje de prevención del cáncer de mama. Y siendo un macho, también aconsejamos castrar. Nosotros siempre aconsejamos castrar, sea macho o sea hembra. ¿Dónde se hacen las castraciones? Las castraciones a nivel privado se pueden hacer en cualquier veterinaria de Río Cuarto y para la gente que no pueda acceder por recursos económicos a estas, la municipalidad tiene un programa, tiene una salita de castraciones en Sadi Carnot al 60, creo que es al 40, que ellos dan turno, se saca un turno y lo hacen de manera gratuita. Bien, por último, anticipanos nada más que el tema para el lunes próximo. El próximo lunes vamos a trabajar en enfermedades infecciosas que afectan a los perritos y la zoonosis, que son productos de bacterias y virus con respecto a cómo podemos prevenir la transmisión entre el hombre y el animal y qué conductas tenemos que adoptar. Y hacer una visibilización de que no es un problema aislado, no es un problema, un caso, sino que nacionalmente tenemos mucha presencia de estas enfermedades, que si nosotros no empezamos a tener conductas responsables, van a empezar a pasar en nuestra ciudad, que es lo que nosotros queremos evitar. Carlos, Nerina, muchísimas gracias por la presencia y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias.